Los combates entre las fuerzas leales a Damasco y el ejército libre sirio continúan en localidades como Oms, Alepo y Latakia, mientras Rusia y Estados Unidos abren un proceso de diálogo para afrontar la crisis de Siria juntos. Moscú parece abierta a apoyar a algunos grupos de la oposición a Bashar al-Assad en la lucha contra el grupo Estado Islámico. En una reciente entrevista el ministro de Exteriores ruso Sergi Lavrov planteaba esta posibilidad. Queremos considerar los intereses de Siria más que a al-Assad o a la oposición solamente. Su homólogo estadounidense mientras tanto ha visitado al rey Salmán de Arabia Saudí. Riyadh es uno de los aliados más sólidos de Washington y forma parte de la coalición que lucha contra la ley en Siria.